Patico, patico, color de café ¿Por qué estás tan triste? Quisiera saber Tu pata yo vi muy lejos de aquí Con otro patico, color de café Tu pata yo vi muy lejos de aquí Con otro patico, color de café Los cinco paticos se fueron al mar El más chiquitico se quiso quedar La pata furiosa lo fue a castigar Y el pobre patico se puso a llorar La pata furiosa lo fue a castigar Y el pobre patico se puso a llorar A seis patitos un día conocí Unos flacos y rubios vi Había un patito muy especial Y hablan todos con su cua 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 Y ahora todos con su cua 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 Se fueron al río a pasear Pues a los patos les gusta nadar Y ese patito tan especial Y hablan todos con su cua 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 Y ahora todos con su cua 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 Ya que regresaron a jugar A comer un guiso que les hizo mamá Pero ese patito tan especial Pero ese patito tan especial Y hablan todos con su cua 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 Y ahora todos con su cua 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 Cinco patitos salieron a pasear Por la colina y más allá Mami pato dijo cua 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 Y solo cuatro vio regresar Cuatro patitos salieron a pasear Por la colina y más allá Mami pato dijo cua 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 Y solo tres vio regresar Tres patitos salieron a pasear Por la colina y más allá Mami pato dijo cua 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 Y solo dos vio regresar Dos patitos salieron a pasear Por la colina y más allá Mami pato dijo cua 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 Y solo uno vio regresar Un patito salió a pasear Por la colina y más allá Mami pato dijo cua 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 Y ninguno vio regresar La pobre mami pato salió a pasear Por la colina y más allá La pobre mami dijo cua 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 Y a todos vio regresar En la granja de mi tío Y a y a y a y a o Hay pollitos que hacen pío Y a y a o Con un pío aquí, con un pío allá Pío, pío sin parar En la granja de mi tío Y a y a o En la granja de mi tío Y a y a o Hay patitos que hacen guac Y a y a o Con un guac aquí, con un guac allá Guac, guac sin parar En la granja de mi tío Y a y a y a o En la granja de mi tío Y a y a o Hay gatitos que hacen miau Y a y a o Con un miau aquí, con un miau allá Miau, miau sin parar En la granja de mi tío Y a y a o En la granja de mi tío Y a y a o Tiene vacas que hacen mu Y a y a o Con un mu aquí, con un mu allá Mu, mu sin parar En la granja de mi tío Y a y a o En la granja de mi tío Y a y a o Tiene cerdos que hacen oic Y a y a o Con un oica aquí, con un oica allá Oic, oic sin parar En la granja de mi tío Y a y a o En la granja de mi tío Y a y a o Hay caballos que hacen i Y a y a o Con un i aquí, con un i allá I, i sin parar En la granja de mi tío Y a y a o En la granja de mi tío Y a y a o Tiene ovejas que hacen me Y a y a o Con un me aquí, con un me allá Me, me sin parar En la granja de mi tío Y a y a o Tengo una vaca lechera No es una vaca cualquiera Me da leche merengada Ay que vaca tan salada Tolón, tolón Tolón, tolón Un cencerro le he comprado Y a mi vaca le ha gustado Se pasea por el prado Mata moscas con su rabo Tolón, tolón Tolón, tolón Que felices viviremos Cuando vuelvas a mi lado Con tus quesos Con tus besos Los tres juntos Que ilusión Tengo una vaca lechera No es una vaca cualquiera Me da leche merengada Ay que vaca tan salada Tolón, tolón Tolón, tolón Más información www.mesmerism.info Música Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña Como veía que resistía fue a llamar a otro elefante Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían fueron a llamar a otro elefante Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían fueron a llamar a otro elefante Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían fueron a llamar a otro elefante Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían fueron a llamar a otro elefante Seis elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían fueron a llamar a otro elefante Siete elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían fueron a llamar a otro elefante Ocho elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían fueron a llamar a otro elefante Nueve elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían fueron a llamar a otro elefante Diez elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían fueron a llamar a otro elefante 뭐�ell Había un granjero con un terro Viñuela su nombre D, B, I, N, G, O D, I, N, G, O D, I, N, G, O Y Bingo era su nombre Había un granjero con un perro Bingo era su nombre I, N, G, O Y, N, G, O Y, N, G, O Y Bingo era su nombre Había un granjero con un perro Bingo era su nombre N, G, O N, G, O Y, N, G, O Y Bingo era su nombre Había un granjero con un perro Bingo era su nombre G, O G, O Y, N, G, O Y, N, G, O Bingo era su nombre Hoy, 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 Bingo era su nombre Había un granjero con un perro, Bingo era su nombre Y Bingo era su nombre B-I-N-G-O D-I-N-G-O D-I-N-G-O Y Bingo era su nombre U-U cantaba la rana Debajo del agua Pasó un caballero Con capa y sombrero Pasó una señora Con traje de cola Pasó un marinero Vendiendo romero Le pidió un ramito No le quiso dar Y se echó a llorar Cantaba la rana Debajo del agua Pasó un caballero Con capa y sombrero Pasó una señora Con traje de cola Pasó un marinero vendiendo romero Le pidió un ramito, no le quiso dar Y se echó a llorar La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y hace mu y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y hace mu y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y hace mu, y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y hace mu y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y hace mu y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y hace mu, y hace mu Los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre y cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo, les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas, acurrucaditos, hasta el otro día duermen los pollitos Los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre y cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo, les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas, acurrucaditos, hasta el otro día duermen los pollitos Sol, solecito, caliéntame un poquito, por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, cascabelera, cinco pollitos y una ternera Caracol, 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 a la una sale el sol Sale Pinocho tocando el tambor, con una cuchara y un tenedor Sol, solecito, caliéntame un poquito, por hoy, por mañana, por toda la semana Sol, solecito, caliéntame un poquito, por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, cascabelera, cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale Pinocho tocando el tambor, con una cuchara y un tenedor Sol, solecito, caliéntame un poquito, por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, cascabelera, cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale Pinocho tocando el tambor, con una cuchara y un tenedor Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina Que parece una sardina enlazada Tiene las patas de alambre porque pasa mucha hambre Y la pobre está todita desplumada Pone huevos en la sala y también en la cocina Pero nunca los pone en el corral La gallina, turuleca, es un caso singular La gallina, turuleca, está loca de verdad La gallina, turuleca, ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina, turuleca, ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina, turuleca, ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala, la pobrecita, déjala que ponga diez Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina Que parece una sardina enlazada Tiene las patas de alambre porque pasa mucha hambre Y la pobre está todita desplumada Pone huevos en la sala y también en la cocina Pero nunca los pone en el corral La gallina, turuleca, es un caso singular La gallina, turuleca, está loca de verdad La gallina, turuleca, ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina, turuleca, ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina, turuleca, ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala, la pobrecita, déjala que ponga diez Señora vaca, señora vaca Yo le doy gracias por todo lo que nos da Hoy mi maestra nos ha enseñado Que en su cuerpito usted trabaja sin cesar Y nos da la leche, el dulce de leche Y la manteca que siempre le pongo al pan También el queso que es tan sano Y un yogur para mi hermano Señora vaca, usted sabe trabajar Señora vaca, usted sabe trabajar Y nos da la leche, el dulce de leche Y la manteca que siempre le pongo al pan También el queso que es tan sano Y un yogur para mi hermano Señora vaca, usted sabe trabajar Mu, 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 mu Señora vaca, señora vaca Cuando en el campo yo la veo a usted pasear Con sus hijitos le tiro un besito Pues me doy cuenta que es una buena mamá Y nos da la leche, el dulce de leche Y la manteca que siempre le pongo al pan También el queso que es tan sano Y un yogur para mi hermano Señora vaca, usted sabe trabajar Y nos da la leche, el dulce de leche Y la manteca que siempre le pongo al pan También el queso que es tan sano Y un yogur para mi hermano Señora vaca, usted sabe trabajar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Yo soy una ranita que si me ponen musiquita Me pongo a bailar y a gozar con mucho ritmo y sabor Más o menos así Yo tengo una ranita que si oye musiquita Ella baila meneando suavecito la colita Y brinca pa' un lado y brinca pa'l otro Y se mueve con un ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Bailando pa' abajo Bailando pa' arriba Bailando pa' un lado Bailando pa'l otro Yo tengo una ranita que se empieza a menear Cuando pongo musiquita no la puedo parar Y brinca pa' un lado y brinca pa'l otro Y se mueve con un ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Pega un brinco ya Un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Cinco monitos saltando en la cama Uno se cae y a su mami exclama Mamá llama al doctor y el doctor le dice Que tus monos no vuelvan a saltar Cuatro monitos saltando en la cama Uno se cae y a su mami exclama Mamá llama al doctor y el doctor le dice Que tus monos no vuelvan a saltar Tres monitos saltando en la cama Uno se cae y a su mami exclama Mamá llama al doctor y el doctor le dice Que tus monos no vuelvan a saltar Dos monitos saltando en la cama Uno se cae y a su mami exclama Mamá llama al doctor y el doctor le dice Que tus monos no vuelvan a saltar Una monita saltando en la cama Uno se cae y a su mami exclama Mamá llama al doctor y el doctor le dice Que tus monos no vuelvan a saltar No hay monitos saltando en la cama Uno se cae y a su mami exclama Mamá llama al doctor y el doctor le dice Que tus monos no vuelvan a la cama Si eres feliz y tu lo sabes aplaude ya Si eres feliz y tu lo sabes aplaude ya Si eres feliz y estas contento Tu sonrisa es el reflejo Si eres feliz y tu lo sabes aplaude ya Si eres feliz y tu lo sabes grita viva Viva! Si eres feliz y tu lo sabes grita viva Viva! Si eres feliz y estas contento Tu sonrisa es el reflejo Si eres feliz y tu lo sabes grita viva Viva! Si eres feliz y tu lo sabes mueve los pies Si eres feliz y tu lo sabes mueve los pies Si eres feliz y estas contento Tu sonrisa es el reflejo Si eres feliz y tu lo sabes mueve los pies Si eres feliz y tú lo sabes aplauderá Si eres feliz y tú lo sabes grita viva Si eres feliz y estás contento tu sonrisa es el reflejo Si eres feliz y tú lo sabes mueve los pies Si eres feliz y estás contento tu sonrisa es el reflejo Si eres feliz y tú lo sabes grita viva Una rata vieja que era planchadora Por planchar su falda se quemó la cola Se puso pomada, se amarró un trapito Y a la pobre rata le quedó un rabito Y a la pobre rata le quedó un rabito Lero, 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 lala Esa rata vieja no sabe planchar Una rata vieja que era planchadora Por planchar su falda se quemó la cola Se puso pomada, se amarró un trapito Y a la pobre rata le quedó un rabito Y a la pobre rata le quedó un rabito Lero, 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 lala Esa rata vieja no sabe planchar Itzi, bitzi araña tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol, se secó la lluvia Itzi, bitzi araña, otra vez subió Itzi, bitzi araña, tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol, se secó la lluvia Itzi, bitzi araña, otra vez subió Vino la lluvia y se la llevó Vino la lluvia y se la llevó Las ruedas del autobús girando van Sin parar, sin parar Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran Abren y cierran, abren y cierran Por la ciudad Las ventanas del autobús se suben y bajan Suben y bajan, suben y bajan Las ventanas del autobús se suben y bajan Por la ciudad Los limpia brisas hacen swish 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 sw La mamá del autobús dice shh, 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 shh. Por la ciudad, el conductor manda a la gente para atrás, para atrás, para atrás, el conductor manda a la gente para atrás, por la ciudad. A mi burro, a mi burro, le duele la cabeza, el médico le manda una gorrita gruesa, una gorrita gruesa, mi burro enfermo está. A mi burro, a mi burro, le duele el corazón, el médico le manda carave de limón, carave de limón. Una bufanda blanca que las ponga muy fiestas, una gorrita gruesa, mi burro enfermo está. Había una vez un barco chiquitito, había una vez un barco chiquitito, había una vez un barco chiquitito. Que no podía, que no podía, que no podía navegar. Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas. Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas. Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas. Y el barquito que no podía, que no podía navegar. Y si esta historia no les parece larga, Y si esta historia no les parece larga, La volveremos, la volveremos, la volveremos a empezar. Había una vez un barco chiquitito, había una vez un barco chiquitito. Había una vez un barco chiquitito. Que no podía, que no podía, que no podía navegar. Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas. Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas. Y el barquito que no podía, que no podía navegar. Y si esta historia no les parece larga, La volveremos, la volveremos, la volveremos a empezar. Ya, ya!